Algo habrás hecho, cualquier barbaridad. Yo que sé, has descuartizado a tu madre, o has escrito un rap, o te han sonado los mocos con una bandera. El caso es que has traído otra. Esto es una canción carcelaria, subgénero patio de la institución. Y bueno, básicamente está ahí sentado al sol y se te acerca a un guardia civil y te tira las llaves de la puerta. Un poco antigua porque había llaves y puertas. Sin dejar de apuntarte. Y te dice, ala, a ver, si tienes lo que hay que tener, y claro, pues vas hacia la puerta. Esto se llama un guardia civil. ¡Gracias! ¡Gracias! Un guardia civil Me ha tirado las llaves, las suyas de abrir Las tengo aquí A mi vena podría salir Ser libre al fin Vivir para siempre feliz Estar junto a ti Pero el guardia me apunta con su fusil Es de doble cañón Dos cañones más negros que yo Solo esta prisión Es más negra y las llaves Brillan al sol Las miramos los dos Y miramos también al portón Ni el guardia ni yo Olvidaremos nunca este calor Es el dedo de Dios El que aprieta el gatillo O no Son sus pies los que yo Voy arrastrando hacia el portón Un trueno en el sol He oído, he creído Tu voz Qué bueno Señor Es sentir en las tripas No todo tu amor No todo tu amor No todo tu amor No todo tu amor Música Música